Hay una estrella En el trono del creador En la sarena nacida del estirpe De las promesas que le hicieron a David En la sarena nacida del estirpe De las promesas que le hicieron a David Cuando María escuchó aquel saludo Con humildad le contestó a su creador Que Dios sea madre de tu hijo que has tembado Entonces dame humildad de corazón Que Dios sea madre de tu hijo que has tembado Entonces dame humildad de corazón Quinientos años que Isaías lo anunciaba Que de una vida en la ser el salvador Cuando del cielo el Espíritu venía Y me alumina es servidora del Señor Quinientos años que Isaías lo anunciaba Que de una vida en la ser el salvador Cuando del cielo el Espíritu venía Y me alumina es servidora del Señor Con las naciones que proclaman las grandezas Que el Dios de terra estas tierras le confió Porque en mi vientre le di calor y vida Y de mis pechos con sus labios él me vio Porque en mi vientre le di calor y vida Y de mis pechos con sus labios él me vio Siempre estoy madre del pueblo atribulado Y como madre te escucho tu clamor Si tu amigo le guardas tus mandatos Yo de seguro que intercedo ante el creador Si tu amigo le guardas tus mandatos Yo de seguro que intercedo ante el creador Quinientos años que Isaías lo anunciaba Que de una vida en la ser el salvador Cuando del cielo el Espíritu venía Y me alumina es servidora del Señor Quinientos años que Isaías lo anunciaba Que de una vida en la ser el salvador Cuando del cielo el Espíritu venía Y me alumina es servidora del Señor Que de una vida en la ser el salvador Que de una vida en la ser el salvador Que de una vida en la ser el salvador Que de una vida en la ser el salvador Que de una vida en la ser el salvador Que de una vida en la ser el salvador Que de una vida en la ser el salvador Que de una vida en la ser el salvador Que de una vida en la ser el salvador